¿Qué es el programa de atención neuropsicológica al daño cerebral adquirido? Nuestro proyecto se titula programa de atención neuropsicológica al daño cerebral adquirido. Intenta dar un espacio de atención clínica a los aspectos comportamentales, cognitivos, emocionales que se ven alterados tras un daño cerebral adquirido. Y además intenta dar soporte y atención psicológica a las familias, además de darles información acerca del daño cerebral adquirido. Nuestro proyecto surge de una carencia que existe en el sistema sanitario en cuanto a la atención neuropsicológica de los pacientes con daño cerebral adquirido. Existen pocas estructuras que permitan dar rehabilitación precoz a estos pacientes y que ayuden a un traslado precoz de estos pacientes a centros de rehabilitación de forma orientada. La atención se inicia desde la estancia de estos pacientes en la planta de hospitalización, se evalúan sus déficits, en algunos casos se plantean programas de intervención cognitiva y con las familias se diseña una intervención grupal donde se les ofrece información acerca de qué consecuencias tiene el daño cerebral, algunas ideas erróneas establecidas en la sociedad, manejo de los pacientes y manejo de su propio estrés. El programa no solo se desarrolla durante la estancia en la planta, sino que también se hace un seguimiento de los pacientes durante los 6 o 12 meses posteriores al daño.